Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Real Estelí está a dos pasos de la gloria en la tan esperada Copa Centroamericana con CACAF 2023. El equipo nicaragüense se disputará en dos emocionantes jornadas, empezando este 28 de noviembre a las 9 de la noche en Estelí. El Estadio Independencia se prepara para hacer el escenario de un enfrentamiento épico entre dos equipos ansiosos por avanzar en la competencia. El Tren del Norte ha protagonizado una campaña que quedará marcada en la memoria de los aficionados en toda Centroamérica. Los protagonistas de este enfrentamiento serán la sorpresa del torneo, Real Estelí y por Costa Rica, la Liga Deportiva Alajuelense. Las 9.000 entradas que el Real Estelí sacó a la venta para el partido contra la Liga Deportiva Alajuelense se agotaron para la final. Muchos de esos boletos están en reventa con precios exorbitantes que llegan incluso a los 9.000 Córdobas. Y más de esas 500 entradas fueron adquiridas por aficionados ticos que en su mayoría viajan por tierra. En tanto, tres autobuses con aficionados de la Liga Alajuelense llegaron a Nicaragua al amanecer de este lunes. Y cambiamos totalmente de temas. Monseñor Orlando Álvarez cumple 57 años estando encerrado en la cárcel La Modelo y lo reconocen con el premio Carisma de la Conferencia Española de Religiosos. El obispo del pueblo, Monseñor Orlando Álvarez, cumple sus 57 años de edad encerrado en una de las cárceles de máxima seguridad, conocida como La Modelo y cumpliendo una condena de 26 años de cárcel por alzar la voz en contra del gobierno sandinista. Además, fue galardonado este lunes en Madrid por la Conferencia Española de Religiosos con el premio Carisma en la categoría de Misión y Cooperación Internacional. Y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia se tiñó de sangre luego de que femicida a matara apuñaladas a su expareja frente a su hijo en Managua. El pasado sábado, Nicaragua registró otro femicidio a causa de la violencia machista. En horas de la noche del 25 de noviembre, Gonzalo Nicolás Córdoba asesinó con un arma blanca a Ana del Pilar Umaña, de 23 años de edad. Se supo que ambos se habían separado hacia un mes atrás debido a las constantes violencias que ella vivía. Sin embargo, él no dejaba de asediarla y la buscó para asesinarla en presencia de su hijo menor de edad en el barrio Altagracia. Y fue hasta la madrugada de este domingo que el sujeto hizo una llamada a su expuñada para confirmarle que había asesinado a su hermana. Y ya se encuentra detenido. En lo que va de este año, se contabilizan 68 muertes de mujeres, según la Organización Católica por el Derecho a Decidir. El régimen de Daniel Ortega vuelve a lanzar ofensivas de regulación de celulares a través de Telcor. Telcor se ha convertido en un medio eficaz de Daniel Ortega para llevar a cabo un plan de inspección de los servicios móviles a nivel nacional. Ese plan de inspección fue informado el viernes por el ente regulador, pero que para muchos se traduce en una invasión a la privacidad y control del régimen sobre la ciudadanía, violentando así el derecho a la libre expresión. Según la institución, el plan es para evaluar y diagnosticar la calidad de los servicios móviles en el país. No obstante, investigaciones señalan que el gobierno sandinista espía las conversaciones de los usuarios de telefonía celular y convencional. Y un informe de Estados Unidos publicado en marzo pasado indica que periodistas, organizaciones no gubernamentales y opositores han sido el blanco de esta actividad. 71 nicaragüenses han sido asesinados entre enero y septiembre del 2023 en Costa Rica, un país que bribe una inseguridad ciudadana sin precedentes. La pura vida de Centroamérica vive sus peores momentos de inseguridad, y los nicaragüenses, que son la población extranjera más numerosa en el país, sufren también las consecuencias de la penetración del narcotráfico, y se asustan al ver cómo Costa Rica pierde la paz por la cual destacaba en la región. Los medios locales reportan balaceras en lugares donde antes no ocurrían, mientras las autoridades se enfrascan en discusiones sobre culpas y posibles soluciones. La población percibe la inseguridad como el principal problema del país, según la encuesta más reciente de opinión pública. Se estima unas 900 muertes violentas en lo que va de este año, y una tasa de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo, y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado del Narcotráfico, que ellos consideran apropiadas. A partir de este momento que el gobierno le va a dar lo que la Constitución les ordena, responsabilidad exclusiva de proponer las leyes y corregir las leyes que ellos consideren relevantes y efectivas para frenar y atacar eficientemente al narcotráfico y a las guerras de bandas. El Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizados. Ahora les tocará asumir de este momento en adelante la responsabilidad política ante los ciudadanos de generar un marco jurídico que pare esta guerra y este desangramiento. Lo empezamos hace nueve meses por inacción con respecto a nuestras leyes. Ahora nuestras leyes están fuera de la mesa y les vamos a poner las 26 que los diputados dicen para que las aprueben, las dictaminan y las pasen. Dios quiera que el crédito de eliminar esta masacre se lo puedan llevar ellos. Dios quiera. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo ni. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!